No quiero alejarme ni un segundo de ti, mi buen señor Porque siento que todo se acaba en mi corazón Que me siento ciego señor si no estás, que me falta el aire para respirar Y que estaba a punto ya de desmayar, que me siento solo sin tu dirección Siento que agoniza si no está tu amor, avívame en ti Avívame, avívame Si tu luz guía mis pasos yo jamás podré caer Avívame, avívame Sé mi faro en la tormenta, mi puerto seguro fiel Avívame, avívame Avívame la vida, mi señor Jesús, avívame Siento como que se acaba el mundo Sin tu dirección Se hacen horas hasta los segundos No sé Ni quién soy Que me siento ciego señor si no estás, que me falta el aire para respirar Y que estaba a punto ya de desmayar Y que estaba a punto ya de desmayar Oh, oh, oh Que me siento solo sin tu dirección Siento que agoniza si no está tu amor En mí En mí Avívame, avívame Si tu luz guía mis pasos yo jamás podré caer Avívame, avívame Sé mi faro en la tormenta, mi puerto seguro fiel Avívame, avívame Avívame la vida, mi señor Jesús, avívame 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 Orvame 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 ¿Vale? Gracias.